¿Cómo diría Gardel en volver, 20 años no es nada? Parece mentira que han pasado 20 años en tan solo un instante, como un soplo en la vida. Y aún recuerdo cuando Santiago vino a Los Ángeles, estábamos firmando un comercial de McDonald's con Panchito Pugliese, y traía bajo el brazo un videocassette contándonos su sueño de Latin Spots. Y hoy, en tan solo un instante, se han convertido en el ojo de Iberoamérica, se han convertido en testigo de la industria, nos han impulsado a seguir empujando, a seguir avanzando. Yo los felicito de corazón, les agradezco su labor, pienso que el ojo siempre ha tenido una perspectiva única, fresca, diferente, y los aliento a seguir adelante como nos han alentado ustedes. Brindo por 20 años o 120 años, y los felicito de corazón. Santi, paz, todo el equipo, mis mejores deseos. Feliz aniversario.